¡Hey! 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 ¿Qué? ¡Paste vería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Russia 2018 Estamos con el grupo H y vamos a continuar, ¿vale? Os voy a enseñar un poco, ya sabéis, como siempre, ¿no? En el primer episodio de un vídeo siempre os enseño un poco cómo está todo Y... bueno, pues en este grupo tenemos a las elecciones de Polonia, Colombia, Senegal y Japón Y este es el once titular que tenemos, ¿vale? Con Cessny en la portería, Picek, Glick, Koulibaly y Fabra en la defensa, en el centro del campo, Gueye, Kagawa y James, y arriba tenemos a Cuadrado, Mané y Lewandowski, ¿vale? Un uso titular que no es malo, pero cuidado, ¿vale? Lo primero que tengo que decir es que la plantilla, el equipo en general, tiene una valoración de 4 estrellas y media, ya sabéis que el City tiene 5, y en los grupos anteriores hemos tenido 5 de valoración, Este tiene 4 y media, así que ya solo de inicio tenemos bastante menos calidad que en los grupos B y D, pero bueno, es lo que hay Tenemos aquí el suplente, ¿vale? La plantilla suplente con Fabianski, Blazikowski, Jeremy Nadamison, Sánchez y Sadlock en defensa, Kritschow, Jaxielinski y Onda en el medio y arriba con Valdediao, Izquierdo y Milic, ¿vale? Este es el once suplente, el otro es el titular, y estamos en septiembre, ¿vale? ¿Qué ocurrió en el mes de agosto? Y julio, y julio, pues en julio ganamos el torneo de pretemporada, cosa que no está mal, pero en agosto ya empezamos bastante mal, la verdad El comienzo de temporada no ha sido malo, en liga ha sido el mejor de los 3 que llevamos hasta ahora, pero estamos eliminados de la Copa de la Liga, estamos eliminados de la Carabao Cup Nos eliminó el Doncaster Roberts en penaltis con un empate a 3 y con 10 jugadores jugando Muy bien, muy falso todo, me eliminó este equipo de tercera división, si no me equivoco Y nada, pues me ha eliminado un equipo de tercera en la Copa, ganándome en penaltis, jugando con 10 ese equipo Y nada, pues eso es lo que hay, es lo que hay, es que tampoco puedo hacer otra cosa Hemos subido jugadores del filial, ¿vale? Jugadores que ya tienen más de 60 de media, o 60 Y están ya puestos por ahí por el banquillo Veis que también tenemos ya 3 lesionados, ¿vale? 3 lesionados de gravedad En... ¿en cuánto? En nada, en 4 partidos oficiales que llevamos Así es el FIFA, así es este maravilloso juego que... que no sé Que se pone a lesionarme jugadores porque sí Bueno, tenemos aquí unos cuantos entrenando, ¿vale? del filial Vamos a entrenarlos y vamos a ir a por el siguiente partido, ¿vale? Contra el Liverpool, partido... cuidado, ¿eh? Partido peligroso ese Olkowski sube a 64, ¿vale? Es bueno, ¿no? Tenerlo por ahí con una buena media, ¿no? Es el tercer portero Si hay una lesión o algo, pues puede llegar a jugar, ¿no? Tenemos 4 mensajes... y tenemos Liverpool y después CSK en la Champions Cuidado con eso, oferta de Ecuador Vale, evidentemente vamos a pasar de la oferta de Ecuador Porque ya sabéis cuáles son las 4 selecciones de este grupo Y si no, lo vuelvo a repetir, son Polonia, Colombia, Senegal y Japón Eh... no... Ecuador no Ecuador no es una de ellas Vamos a mirar el filial, ¿vale? Porque... Con tantas lesiones nos va a venir bien Tener algún que otro jugador del filial, tío Lo que pasa es que estoy viendo que no... Tampoco están saliendo muy buenos, ¿eh? A ver si el polaco este... 79... 78... ¿Dónde están los buenos, tío? Aquí 87 este, 89 este otro... Y este 84 no lo voy a fichar Tenemos la oferta de Ecuador, ¿vale? Vamos a rechazarla... Eh... ya está Seguiremos esperando una de las selecciones del grupo Pues partido contra el Liverpool Eh... teniendo a la Champions después contra el CSK Ufff... Vale, vamos a ir con los titulares, ¿vale? Y los titulares llegarán un poco cansados para el siguiente partido Pero... me da igual ¿Quién va a jugar de delantero? Vale, Milic se ha recuperado, vale, vale, pues ya está Jugar a Milic de delantero y en el centro del campo jugar a Onda No, Zielinski Así que es verdad que ha ido rotando esa posición, ¿eh? Mentre Zielinski y Kričovic se están repartiendo Esa... esa posición Y de delantero evidentemente juega Milic Podría jugar Valdediao Que también tiene como posición la de delantero, pero no Marca Fabra Estamos ganando al Liverpool Sorprendente, cuanto menos Porque tenemos la peor plantilla de los tres grupos Valdediao marca el segundo Después de la expulsión de Fabra Y Firmino marca el 2-1 Cuidado Oye, ¿qué pasa con las expulsiones, tío? En serio, tío Este juego con las expulsiones, tío Es que se les va Que flipas Pero ganamos al Liverpool Pero bueno, ¿pero qué es esto? 2-1 victoria contra el Liverpool Perfecto Perfecto, ¿no? Perfecto Una muy buena victoria frente al Liverpool Y... tío Muy bien, tío Muy, muy bien Está muy buena esta victoria Y nos acercamos ahí un poco Al liderato A estar arriba En la Premier Bien Bien Hemos empezado bien, ¿eh? Hemos tenido un muy buen comienzo en la Premier Hemos ganado tres partidos de cuatro Y... nos hemos... Hemos jugado ya dos partidos fuera Uno contra el Liverpool Oye, está... está bien, ¿no? Está bastante bien Fabra que está sancionado para el siguiente partido de la Liga Pero no para este Champions Contra el CSK Están un poco tocados algunos Pero vaya, van a jugar los suplentes... Los titulares, perdón Eh... con Milic Y no sé si con Cielinski O con Kričovia ¿Veis? Es lo que decía Kričovia y Cielinski Se están repartiendo esa posición El que no está jugando ahí es Onda No sé muy bien por qué Eh... Pues mirad Juega Valdez Diao de delantero Es lo que decía Valdez Diao podía jugar de delantero Y está jugando Ahora Gol de Musa Gol de Musa Y penalti fallado de James en el mismo minuto James así, ¿no, tío? James así, ¿no? No podemos perder contra el CSK, ¿eh? No me jodas No me jodas No podemos perder contra el CSK Pues perdimos Problemas Comienzan los problemas en la Champions Derrota contra el CSK en la primera jornada Y problemas 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 En la Premier estamos muy bien Pero me gustaría estar bien también en el resto de competiciones Ya estamos fuera de la Carabao Cup Y en Champions no hemos tenido un buen comienzo Perdiendo en otra CSK En fin Eh... Watford es el siguiente rival Vamos con los titulares Porque es un partido fuera de casa No me fío Y... Y nada Pues a ver qué tal, tío Pero... Uff Duro, eh Duro Está siendo un poco duro esto, eh Está siendo un poco duro, tío Muy bien en liga Pero en el resto de competiciones De momento Eh... Estamos lamentables Muy lamentables Vuelvo a jugar Crichovia Vuelvo a jugar Valdediao Juega Sandlock Por la sanción a Fabra Y marca Dini O Dina... Bueno, me marca Huge Ahora Pero bueno, pero qué es esto, tío El Watford me va a ganar 2-0 El Watford me va a ganar 2-0 Pues muy bien Victoria del Watford 2-0 Toma, ahí Bien Perfecto Estábamos perfectos en liga Toma, llega el Watford 2-0 Toma Toma, ahí que bien Que bien, que maravilloso todo Que espectacular Increíble Asombroso Alucinante No, no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Que me haya ganado 2-0 el Watford No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Pero hay muchas cosas que no se entienden en este juego Y que hay que aceptarlas Como son Crystal Palace es el siguiente rival Crystal Palace que lleva los mismos puntos que nosotros Cuidado Y Crystal Palace que si es en casa vamos a ir con suplentes porque después hay Champions Paraguay, no Paraguay no es una de las selecciones Lo siento mucho pero no No sé que selección puede llegar Yo creo que Polonia o Colombia la podría llegar Fácil Yo creo que sí Ya sabéis que siempre vamos a ir por orden de De importancia dentro del grupo Y el orden es el de Polonia primera, Colombia, Senegal y por último Japón ¿Vale? Iremos en ese orden Iremos en ese orden Así que en cuanto llegue la de Polonia Si llega pues Jugaremos el mundial con Polonia Vamos ahora contra Crystal Palace Después hay Champions Así que equipo suplente Es vuestro momento Tenéis la oportunidad De jugar Y de ganar Vamos a ver si lo hacéis Vamos a ver si lo hacéis En casa contra Crystal Palace Que Crystal Palace A ver, ha empezado bien y tal Pero es el Crystal Palace Marca Onda Marca Onda Que no se le han dado oportunidades en el equipo titular Siempre están ahí con Cielinski y Kričovic Pero a Onda Pues no lo han puesto, tío Davison Sánchez Marca el 2-0 Bien Bien, un 2-0 Está bien Está bastante bien Me parece muy correcto Este 2-0 Y Marca Valdediao El tercero Pues me parece muy correcto 3-0 Goleado al Crystal Palace en casa Con los suplentes Y bien, tío Cogiendo confianza al equipo suplente Que es lo que hace falta Partido contra el Anderlecht Esto ya sí que No podemos fallar en la vida Vale, creo que jugamos en casa No estoy seguro Pero esto no podemos fallarlo, eh Es que si fallamos contra el Anderlecht Ya Nos olvidamos de meternos en octavos Ya no debo pasar como líderes Ya de meternos en octavos directamente De hecho nos va a costar bastante Meternos en octavos Vamos a depender seguramente De que el CSK moleste al Mónaco Anderlecht Y después el Chelsea El Liga Madre mía, eh El calendario interesante Bastante interesante ¿Qué me dices? Onda está contento Y Milic también Pues venga Todo el mundo contento Todo el mundo feliz Y Anderlecht Anderlecht es el siguiente rival Jugamos en casa Y ya está Jugando en casa No se puede fallar No No se puede fallar Jugando en casa Vamos allá Vamos a ver si el CSK molesta al Mónaco Marca James Y como digo Es clave que el CSK moleste al Mónaco El CSK está ganando al Mónaco Eso es bueno Valdez Día o marca el segundo Y nuestro partido está prácticamente hecho Ahora atentos al CSK Yo voy a estar atento al CSK Yo paso ya del partido Marcaval de día a otro Y el CSK no sabemos nada Milic marca otro gol 4-0 Y 4-0 que nos vamos a quedar Oye pues Muy buena victoria frente al Anderlecht Y ganando confianza Tío Dos goleadas seguidas Y con estas dos goleadas Nos plantamos frente al Chelsea Estamos ahora mismo Compartiendo el liberato Con el Stock City Estamos bien en liga Tío Hemos perdido con el Watford y eso Pero No estamos mal en liga Estamos Estamos empatados con el Stock City A puntos Y estamos en la cabeza De la liga Estamos bien tío Estamos bien Saez Pero Hay que estar mejor Y para estar mejor Hay que ganar a Chelsea ahora Vamos a por ellos El Chelsea que no está entre los seis primeros Pero vaya Que A final de temporada Estará ahí Seguro Vuelve a jugar Kritschowiak Vuelve a jugar Valdé Diado delantero Que parece que se ha hecho con el sitio Por delante de Milic Y Vamos a ver Si ganamos al Chelsea James Rodríguez De penalti Perfecto tío Muy buena esa Morata empata Morata y James Y James otra vez Y James otra vez Doblete 1-2 Con ese gol de James Vamos tío Vamos tío Sí 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 Joder Vamos tío Joder Vamos tío Ganamos otro partido Contra un rival directo Antes contra el Liverpool Ahora contra el Chelsea Muy buena tío Muy muy buena Joder Bien Bien tío Bien Y encima el Chelsea En Stamford Bridge Perfecto Perfecto Muy buena victoria Muy buenos tres puntos Y seguimos ganando en confianza Tres partidos seguidos ganados Con dos goleadas Y con una victoria Contra Chelsea En Stamford Bridge Muy buena tío Estamos en una muy buena racha ahora Vamos Con los mensajes ¿Qué me queréis contar? Informe de filial Me importa poco Y mis minutos de juego También me importaba bastante poco Vamos a entrar en octubre Creo que hay parón internacional ahora Así que nos vamos a quitar bastantes días Y se recupera alguien Eso es bueno tío El parón nos ha venido muy bien Porque vamos a recuperar a alguien Bélgica No, Bélgica no tío México está muy bien En selección de primer nivel Pero no 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 Es que simplemente no Simplemente no Porque no es una de las selecciones del grupo Básicamente Cuando tengamos el grupo de Bélgica Pues seguramente cojamos a Bélgica Bélgica es una selección Que siempre suele llegar Así que seguramente cojamos a Bélgica No tengamos problemas Seguramente no tengamos problemas Para Para elegir a la selección belga Vamos a quitar de aquí A algunos así Flojitos Vamos a quitar también a los de 15 años Que Que sinceramente no sé por qué los estoy fichando Y vamos a Queda este por sacar Vamos a sacar a este Y ya está tío Vamos a fichar a más jugadores para el filial Este por ejemplo tiene muy buena media Igual Lo fichamos ya para el primer equipo No lo sé Este tiene 15 años Tío Los de 15 años los voy a quitar directamente Porque es que no Es que no me valen para nada Es que ¿Qué queréis que haga con estos jugadores? Vamos a venir al último informe El de los colombianos Sí, el de los colombianos Sí El de los polacos Vale, este es bastante bueno Este tiene 15 años No me interesa Este también es bastante bueno Este también Y este último Lo voy a rechazar Y terminamos con esto Recuperado Robert Lewandowski Vale, bien Queda ya solo Kagawa lesionado Ya en principio solo queda Kagawa lesionado Que no sé si se va a recuperar para Bueno, es que lo de Kagawa Lo de Kagawa era lesion de De varios meses, ¿no? Quiero recordar que eran varios meses El lesionado de Kagawa Creo que tenemos un entrenamiento Eh... Sí, 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 sí Lo tenemos Lo tenemos y hay... Faltan aquí dos jugadores No jodas que van con la selección ¿Quiénes faltan aquí, tío? Aquí faltan dos jugadores, tío Yo no tengo ni idea de quiénes son Pero bueno Eh... 63 de media Miranda Este está ahora mismo en el final Este tiene que ser de los nuevos Y tiene muy buena media Está para subirlo ya, ¿vale? Seguramente lo suba... Si no ahora durante el episodio Cuando acabe Seguramente lo voy a subir Y después vamos a poner a entrenar A Moyano, ¿vale? Que es segundo delantero Y... Como Lewandowski y Village Ya se ha lesionado una vez cada uno Vamos a tener ahí a uno Por si acaso, ¿vale? Por si acaso No nos cuesta nada Entrenar a un segundo delantero Y que vaya subiendo de media, tío Por si en algún momento es necesario, ¿no? Vamos contra el Stock City Partido que puede parecer una tontería Pero es importante Stock City está tercero Está haciendo una buena temporada O al menos un buen comienzo de temporada Y puede molestar El partido contra el Monaco es el miércoles Así que yo creo que podemos jugar Con los titulares ambos partidos, ¿vale? Y que no se va a notar El cansancio Vamos contra el Stock City Lewandowski recién recuperado Calagua, que sigue lesionado Y... Vamos a por ellos, tío Vamos a por ellos, tío Kritschowiak Y Lewandowski Vuelve al once Pues vale Pues Lewandowski vuelve al once Y espero que lo hagan con gol De momento ¿Qué marca es cuadrado? Bien Buen comienzo Buen comienzo A ver, es un partido Que en principio vamos a ganar, ¿vale? Stock City está haciendo una buena temporada y tal Pero somos superiores Lewandowski vuelve con gol Y... Cambiado a Lewandowski, tío Han cambiado a Mané Cambia a Lewandowski Ahí Ahí Mucho tardado yo creo, ¿eh? Marca Mané Marca James de penalti el cuarto Yo creo que este partido con los suplentes Lo podríamos haber ganado Pero bueno Da igual 4-0 victoria con los titulares Nueva goleada Y cuatro victorias consecutivas, ¿eh? Bueno, cuatro Cuatro que yo estoy contando, ¿no? Porque antes el Crystal Palace Antes el Crystal Palace No, claro Antes el Crystal Palace Hemos perdido con el Watford Sí, son cuatro Son cuatro victorias Vale, pues ahora nos enfrentamos al Monaco Fuera de casa A ver Lo bueno Lo bueno Si es que puede haber algo bueno De que nos haya tocado jugar Dos partidos fuera En la primera vuelta Es que en la segunda Jugamos dos en casa Y el único que jugamos fuera Es contra el Anderlecht Que es el rival más fácil De los tres Pero El problema es que ahora mismo Solo tenemos tres puntos El problema es que si pierdo Y el CSKA gana Se pone CSKA con nueve El Monaco con seis Y yo me quedo con tres Sí, a falta de jugar Toda la segunda vuelta Pero Hostia, sería una ventaja Considerable la que tendría Tanto el CSKA Como el Monaco conmigo Vamos contra el Monaco Y todo lo que no sea perder Es un buen resultado Todo lo que no sea perder Es un buen resultado Juega Lewandowski Juega Kristowiak Y el resto del equipo titular Todo lo que no sea perder Vuelvo a repetir Es un buen resultado James marca Impacta Bochilia Joder, es que no me han dejado Ni de celebrarlo ¡Cuadrado, marca! Sí, joder, vamos Y Gueye expulsado Por doble amarilla Gueye, ¿qué haces? Gueye, qué necesidad había Gueye Vamos a aguantar con diez Hay que aguantar Hay que aguantar Con diez Ganamos al Monaco Ganamos al Monaco Pero también creo que ha ganado el CSKA A ver, eso ya no es tan problemático ¿Vale? Porque si el CSKA se ha puesto con nueve Me da igual Queda toda la segunda vuelta Tengo que jugar yo un partido en casa Contra el CSKA Y este resultado Contra el Monaco Ha sido muy clave Era muy importante Ganar este partido Y lo hemos ganado Y lo hemos ganado Incluso el empate Nos habría servido Yo creo para Quedar por encima del Monaco En la clasificación Pero bueno Hemos asegurado con la victoria Y ya con esto está hecho Recopilado Cagawa Me parece muy correcto Y voy a dejar la oferta de Chile ¿Vale? Diréis ¿Por qué dejar la oferta de Chile? Porque Chile es una selección Comodín Al igual que Italia En el pasado grupo Chile puede llegar a ser una selección Comodín De todas formas Hasta La oferta dura dos meses Creo Y todavía queda mucho Para llegar al Mundial Así que no creo que coja Chile Porque la oferta ha llegado muy pronto No por otra cosa Bueno Tenemos partido contra el Barley Suplentes Encargaos en esto Porque Acaba de haber un partido aquí De Champions Bastante importante Como este de aquí Contra el Anderlecht Contra el Anderlecht No podemos fallar No podemos fallar Contra el Anderlecht ¿Vale? Ya llegaremos ahora a ese partido Pero Bueno, sí Es que de hecho Vamos a llegar hoy a ese partido Claro Es que Tengo la sensación De que vamos a acabar ya Pero es que No vamos a acabar ya Porque aquí Lo que hacemos son dos meses No va por tiempo No va por tiempo Hacemos dos meses De temporada En fin Vamos contra el Barley En casa Y marque izquierdo Vale Me gusta Me gusta eso Izquierdo Me gusta 1-0 1-0 1-0 1-0 Y 1-0 Y onda falla un penalti Pues no es bueno No es bueno ese fallo Porque el Barley Está con un gol de empatarme Y joderme No lo va a hacer No lo va a hacer No lo hace Y ganamos 3 puntos más En una victoria Corta Ajustada Pero victoria De fin y al cabo Y estamos líderes Con 22 puntos 2 por encima De United 5 de Stock City Que es tercero No sé dónde están El Tottenham El Liverpool El Chelsea El Arsenal No sé dónde están Estos equipos La verdad Pero Ahí arriba está claro Que no Está el Stock City Tercero Ya me dirás Bueno pero aquí está El Stock City Tercero El Newcast El cuarto Y el Leicester Quinto Vaya tela En fin Vamos contra Westbrom Y Chalbion Partido Poco problemático Y partido Que sinceramente Se va a encargar De equipo suplente No me gusta tirar Partidos de liga Pero el partido Contra Anderlecht Es muy importante Quiero que el equipo Titular esté disponible Y si lo pongo En el partido Ahora contra Westbrom No van a llegar Demasiado bien Así que nada Equipo suplente Es vuestro momento Es vuestra oportunidad De demostrar Que podéis ganar También fuera de casa A equipos menores Como se le puede Subir un Wichalbion Bueno Antes los titulares Han perdido con el Watford Pero sí que es verdad Que después en Champions Han ganado al Monaco Una cosa Resta la otra Es así Y aquí de momento Pues 0-0 0-0 Que es un resultado Que No es bueno No es bueno ahora Con ese gol de Jacob Pero empata a Gueye Empata a Gueye Que de suplente Tiene poco Pero no pasa nada Da igual Ha salido Y si tiene que marcar Marca Y si tenemos que marcar Otro gol De Milic Por ejemplo Pues se marca No Milic No te lesiones Tío Tenía que haber sido Un gol Tenía que haber sido Un gol Es una lesión En el 90 Lesión en el 90 Ya podría haber sido Un gol Ya podría haber sido Un gol Y ahora a ver ¿Cuánto tiempo? 7 días No es nada No es nada Pero ya podría haber sido Un gol En vez de una lesión Tío Bueno El CSK Que de momento Lleva pleno de victorias Me parece espectacular Lo que ha hecho No en serio Me parece espectacular Ha hecho una primera vuelta De la Champions Buenísima Me ha ganado a mí en casa Ha ganado al Monaco en casa Y ha ganado al Anderlecht Fuera Me parece espectacular Lo que ha hecho el CSK Pero espero que en esta jornada El Monaco Le haga perder Espero que le haga perder Espero ganar al Anderlecht Y espero alcanzar Al CSK Vamos Con el equipo titular Shingeje Pues no se que va a jugar Supongo que Kirchowiak Y que Okagawa Ya ha recuperado Me parece correcto Correctísimo Vamos contra el Anderlecht Es partido importantísimo Partido importantísimo Diría que el partido Más difícil Que nos queda En la fase de grupos Porque los otros dos Son en casa Kuli Bali Bienvenido a uno De partido Pero bueno Pero que es esto Como el bicho ahí Contra el Copenhague El todopoderoso Copenhague Empata Kums Vaya Marca Lewandowski Vamos Vamos Uno, dos James 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 ¿Qué haces James? Ha empatado Teodor Zic James James Salvador Te estaba esperando Sabía que ibas a aparecer Sabía que ibas a aparecer Para marcar y no liarla James Marca el 2-3 Después de haber fallado un penalti Que podría haber metido Y nos habríamos quitado estos problemas Pero bueno Da igual Ganamos al Anderlecht En el Que como digo Seguramente va a ser el partido más difícil De lo que queda De fase de grupos Y ahora Solo nos queda Jugar en casa Contra el Monaco Contra el CSKA Dos partidos que yo creo que podemos ganar Me gustaría saber Se ha ido el internet Se ha ido todo No sé No sé qué pasa Tío No sé qué pasa Lo miraremos Ya da igual Ya lo miraré para el siguiente episodio Quiero ver Quiero ver A ver si me deja Cómo ha quedado el Monaco Con el CSKA Grupo G Vale Ha perdido el CSKA Ha ganado el Monaco Y ahora mismo estamos empatados a puntos Con el CSKA Pero con el CSKA primero Hostia Pues mira Pues esto nos sirve Vale La diferencia de goles La tengo completamente ganada Dos a cinco Clarísimamente la tengo ganada Entonces esto nos sirve Para saber Que aquí en el FIFA Por lo menos En la fase de grupos de la Champions Te clasifican por Golaveras particular Vale No por el general Porque el general Yo solo tengo ganado el CSKA Pero el CSKA Me tiene a mí ganado el particular Porque me ganó el partido Que nos ha enfrentado Quiere decir esto Que es clave Ganarle al CSKA Y además golearle Si puede ser Para ganarle el Golaveras particular Por si acaso Y empate a puntos Lo mismo pasa con el Monaco Bueno Aunque al Monaco Ya le hemos ganado El primer partido En fin Creo que ha quedado claro Sí Ha quedado claro Ha quedado claro Sí Espero que sí Y si no pues me da igual Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!